Estamos aquí en la residencial Fonavi, donde estamos notando esta obra de este parque recreacional en esta zona céntrica de nuestro distrito. Pero así como va avanzando el tiempo, esta obra hasta ahora no se inaugura. Ya vemos los juegos mecánicos prácticamente en mal estado, los tableros de básquet rotos, los postes de luz con huecos en su base, que son mucho peligro también aquí en esta zona de Fonavi. Y vamos a consultar la opinión de los vecinos aquí de este sector. ¿Cuándo se inaugurará esta obra que se promocionó mucho, sobre todo del parque recreacional aquí en el cercado de Chancay, específicamente en Fonavi? Señora, estamos encontrando botellas rotas, papeles, en un parque en mal estado. ¿Qué pasa, señora? ¿Qué pasa? Que los vecinos se quejan, llaman a serenazgo. Los fines de semana se juntan los muchachos aquí, vienen con su botella de vino, de ron, compran su cervecita, para decir, las botellas y se las llevan. Pero prácticamente acá es para la gente de afuera, que vienen a tomar, vienen a fumar también. Y son menores de edad, ¿no? Menores de edad y con uniforme vienen. ¿Con uniforme? Días de semana vienen con su uniforme. ¿En qué horas? ¿Cinco horas, por ejemplo? En las tardes. A partir de las 3, 4 de la tarde ya están los niños acá ya. ¿Qué pediría usted a las autoridades? Que hagan bien la obra, pues. Porque inclusive los columbios todavía no la inauguran y ya están destrozados. Se han robado un tablero de dasque, se han robado el aro y parte del tablero. Y prácticamente los vecinos de aquí, los niños, no podemos dejar a nuestros hijos que se hagan a jugar porque vienen de otro sitio y se llevan. Mi hijo ayer estaba jugando fulbito allá afuera, se fue a la tienda y ya no estaba su chompa que la dejó colgada en el arco. Le robaron su casaca, su polera. Tú que vives también por acá, ¿qué opinas al respecto de lo que hemos visto? Ah, bueno, que... Es verdad lo que dice la señora, ¿no? Yo vivo por acá y en realidad ya le han tomado esto como cantina. Se ha llamado Cerenazgo, pero bueno, demoran a veces en venir, pero sí, lo que ha dicho la señora es cierto. Nosotros vivimos a diario lo que pasa acá, nos han tomado de cantina y cuando tú le dices algo a las personas se ponen malcriados. Entonces, mucho también la semana pasada, creo, obsequiaron una malla para los arcos porque eso protege un poco a que ya no cargan los pelotazos a las rejas y ya no está la malla. Estuvo hasta el día sábado en la noche y el día domingo que han venido a jugar, a hacer deporte, ya no estaba la malla. Entonces, imagínate, ¿no? Entonces, ¿en qué estamos, no? ¿Entre qué horas vienen a tomar, por ejemplo, licor? ¿En las noches también? Eh, mayormente es en las noches, mayormente del día viernes, sábado, tú pasas por acá y lo ves que están tomando, ¿no? Y también, como te digo, de todo, de todo se ve por acá, ¿no? De todo se ve. Un poco a las autoridades para que se preocupen un poco y estén al tanto de lo que pasa por acá, ¿no? Hay mucha gente de otro sitio que vienen a... de otro sitio. Vemos que hay botellas de vino rotas ahí. Todos vienen de otro sitio, te digo. ¿Les compran aquí o vienen de otro sitio? Yo creo que acá no, yo, yo, no, vienen. Vienen de otro sitio, pues, a tomar, a gerdiar. ¿En qué horas, por ejemplo? ¿En qué horas? En la noche. En la noche. Y usted, como vecino, ¿qué pediría a las autoridades como comerciantes de esta zona? Que lo cierren, pe. Que lo cierren. Claro. Todavía no se entrega la obra, ¿no? Todavía, creo. Gente de otros lados, chicos de otros lados. ¿A qué horas, por ejemplo? Bueno, ¿a qué hora, cuando uno ya está durmiendo? Vienen tarde de la noche o a veces los sábados o los domingos también están ahí. Y no sé, habrá que tomar otras medidas para... ¿Qué sugiere usted como vecina de este sector a las autoridades? ¿Qué es lo que sugiere? De que se vigile esto, que se vigile. Inclusive, hasta el guachimán de la noche ha tenido... Hola. Ha tenido... Ha querido poner orden y se le han puesto a los chicos fuerte con él, diciéndole palabras muy fuertes, muy groseras. ¿No quieren agredir? Claro. Con amenazas de agresión y todo, ¿no? Y entonces eso me parece que no está bien. Bien, si el guachimán se busca la forma de sacarlo, es por el bien de todos nosotros. Pero se ponen atrevidos los chicos. Ahora, dice que uno no es dueño, que el dueño, que el parque es para todo. También puede ser para todo. Yo estoy de acuerdo que sea para todo, pero siempre y cuando que no malogren, que no lastimen las plantas. ¡Gracias!